...es quien preparó y grabó esta conversación con Marcia Turatis y yo quería aprovechar que está aquí para pedirle si nos puede dar algunas de sus impresiones sobre la conversación que mantuvo con Marcela, sobre el trabajo periodístico que está haciendo ella. Hola, buenas noches a todos. Muy brevemente, pensamos en conversar con Marcela Turatis porque yo personalmente creo que la crónica del México actual no estaría completa sin la voz de esta periodista. Yo la conozco desde hace algunos años y Marcela Turatis es una persona que hace un trabajo, un periodismo valiente que creo que es una de las periodistas que está haciendo uno de los trabajos más destacados actualmente en el ámbito periodístico, por supuesto. Y bueno, que tiene ella un discurso claro, tiene una posición clara y que no duda en ningún momento. Y que, bueno, que no dude ahí en ningún momento de qué lado posicionarse, ¿no? A la hora de... ...de ser en el ámbito periodístico. ¿Ah, sí? No, no, no. Bueno, decía que yo de las cosas que más destacaría de Marcela es que ella como periodista no duda jamás de qué lado posicionarse a la hora de hacer su trabajo. Y bueno, ella nos comentaba también después de la entrevista que una de las cosas que más se le preguntan últimamente es ¿eres periodista o eres activista? ¿no? Y ella responde que la violencia a ella le ha cambiado la identidad, que ella ahora ya no sabe qué es. Decía que ella pertenecía durante, bueno, sus inicios como periodista a una escuela de periodismo donde el periodista tenía que siempre permanecer neutral, ¿no? Separado de eso, de lo que estaba narrando. Y que, bueno, que las circunstancias la han empujado a tener que tomar una posición frente a todo lo que está pasando ahora en México, ¿no? Ella dice también que no es cronista del narco ni de la violencia. Ella se asume a sí misma como una cronista de las víctimas de la violencia, que eso es de lo que creo que carece ahora México, ¿no? El periodismo en México. O sea, son muchas malas voces que están hablando de la violencia. Incluso hay muchos periodistas que están dando voz, que no lo encuentro mal, pero que están dando voz también a los perpetradores, ¿no? Pero Marcela siempre desde un principio, desde un principio, ella supo perfectamente qué era lo que quería contar. Y, bueno, sí, la conversación fue en enero, fue en su casa. Se podía escuchar también su feiro bollo, que estaba hablando. Entonces, bueno, ella es una persona súper accesible que, bueno, tiene una disposición siempre para contar, para hablar con los colegas y para hablar siempre, ¿no?, compartir su mensaje. Muy bien, muchas gracias, Pán. Y ahora tenemos a la siguiente invitada, que es Lolita Vos. Lolita, para decir algunas pinceladas sobre su biografía, nació en Barcelona, pero ha vivido en Estados Unidos, en la India y después en México, país del que... ¿Qué consideras tu casa? El cual está perdidamente enamorada, ¿no? Estoy en filosofía en la Universidad de Barcelona. Hice un posgrado en la UNAM, en la Universidad Nacional de Nuevo México, sobre letras mexicanas. Actualmente hace una investigación para obtener un doctorado en filosofía por la Universidad de Barcelona. Tiene muchos premios de periodismo, investigación y novela. Simplemente para mencionar algunos, por ejemplo, la adaptación al cine de su novela... No sé si se pronuncia bien. Elisa, ¿quién se llama? Yo tampoco lo he hecho. Ah, muy bien. Fue la adaptada con el premio especial del jurado del Festival de Cine de San Sebastián en 2011. El año pasado fue candidata por el premio de la Libertad de Expresión en Iberoamérica 2013 por la Fundación Casa América de Cataluña. Recibió algunos otros premios por su obra literaria, distintos premios aquí y en otros países. Desde el año 2010 dirige y edita el portal Por la Paz de México, nuestra aparente rendición. NAR ha sido invitada a dar charlas sobre la situación en México, los derechos humanos y la paz en distintas universidades y en distintos foros en diversos países. Recientemente estuviste en Estados Unidos hablando sobre la situación en México. Tiene muchos libros, muchas publicaciones, pero quizá hay que quitar tres que están más relacionados con el tema que estamos comentando el día de hoy. Una antología sobre los periodistas y trabajadores de la información asesinados y desaparecidos en México que lleva el título Tú y yo coincidimos en la noche terrible. Además un libro coordinado sobre el trabajo de los que participan en nuestra aparente rendición. En 2013 se publicó Campos de Amapol Antes de Esto, que es una investigación de varios años sobre la historia del narcotráfico en México. Y ahora trabaja, corréjeme si te digo mal, en un libro de entrevistas sobre la guerra del narco. A muy bien felicidades. Y no sé si se va a titular México Voces contra la Barbarismo. Y bueno, decir que Lolita escribe, participa activamente en muchos foros, en periódicos, hace crítica total también y de prensa. Y Lolita, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Tienes máximo 21. Y volto por la par. ¿Se escucha bien detrás? Sí, sí. Bueno, yo me llamo Lolita Voz, soy catalana de nacimiento y mexicana por elección. En el año 93 llegué a México y por primera y única vez, nunca me ha vuelto a ocurrir, desperté la primera noche y dije qué raro me haber nacido aquí, si soy de aquí. Dejé de disculparme por elegir identidad desde que fui anarquista en el año 86 y decidí ser mexicana por legítimo derecho. Cuando en el año 2007 Felipe Calderón declaró la gran narcotráfico, yo creo que la sociedad mexicana tardamos un par de años en entender que eso estaba pasando en nuestra casa, que estaba afectando a nuestras familias y que estaban matando a nuestros amigos y a nuestros colegas y que la violencia nos estaba tocando ya muy cerca y estaba cambiando nuestras maneras de entender, no solo México sino el mundo, digamos. Y en el año 2010 asesinaron a 72 migrantes en la frontera de Tamaulipas, aquí hay un tamaulipeco para instalarlo, asesinaron a 72 migrantes en la frontera de Tamaulipas, fue una de esas noticias que dio la vuelta al mundo, porque en México solo dan la vuelta al mundo las masacres, las muertes del día a día no dan la vuelta al mundo, aunque si las sumáramos son alrededor de 45 o 50 personas asesinadas diariamente por la violencia. Pero solo cuando mueren en grupo somos portales los periódicos, si no, no lo somos. Y en el año 72 lo fuimos, encontraron los cuerpos de 72 personas maniatadas con un tiro de gracia, que nunca he entendido cuál es la gracia, pero se le llama tiro de gracia, y fueron 72 migrantes que salían de cuatro países de Centroamérica, que se negaron a colaborar con el narco y los mataron por eso. Alma Guillermo Pietro, que es una cronista mexicana, me llamó para decirme que por qué no convocábamos a escritores para darles a cada escritor un migrante asesinado y averiguar de dónde venían, de qué les había pasado, y por qué estaban decidiendo ir a Estados Unidos, y por qué se iban de sus casas, o si huían de ahí. Entonces hicimos un portal, que se llama 72migrantes.com, que se puede ver en internet. A mí me tocó un chico de Honduras que se llamaba Misael, tenía 22 años, y una mafia lo estaba extorsionando en su casa y se iba a Estados Unidos a ganar 1.500 dólares para pagarle a esa mafia para que su mamá siguiera teniendo su casa. No lo logró, tardó ocho meses en ser recasiado antes de mandar nuestro cuerpo a la mamá. Después de eso mandé una carta a 300 personas preguntándoles cuántos éramos y qué podíamos hacer. Y básicamente a los artistas y la clase intelectual de México, digamos, que son los que tenían acceso a la voz pública, y les pedía que cediéramos esa voz para dárselas a las víctimas. Algunos reaccionaron, otros no, y aparte fue llegando mucha gente de otros sitios que yo no me esperaba. Yo siempre digo que yo tengo la suerte de ver cada día lo mejor de México, que es cientos de personas que trabajan de una manera absolutamente riesgosa, generosa, empática y valiente por la paz. Y trabajan sobre todo por las terceras y las cuartas más víctimas. Y esto lo cuento rápido. Ahora, Nuestra Paleta de la Edición es un blog muy grande, ya no es un blog, es un portal muy grande, que es como un nivel de blogs, en el que está toda esta gente, Marcela Turati, Ricardo Buscaglia, Diego Sorno, Lidia Cacho, Alejandro Armasán, me dejo muchos porque somos 80 personas. Trabajamos de manera rutinaria contra la guerra desde hace cuatro años, y vamos a cumplir cuatro años el 27 de agosto, y cada año deseamos, brindamos para que sea el último, porque queremos dejar de hacer lo que hacemos. Pero en este tiempo hemos entendido muchas cosas. Una de las cosas que hemos entendido es que esto sí está pasando en México, que es algo que dice Sergio Aguayo, que también está en el portal, que es algo que ha subido el 30% de la población mexicana, asume que estamos viviendo una guerra, y vive en consecuencia. La guerra la define María Moliner, que vivió una, como un momento terrible que enfrenta a personas, y eso es lo que está ocurriendo en México. Cuando, voy a corregir datos porque tengo como una manía profesional, pero cuando dijo Juan Pablo que son 121.000 personas, es porque el gobierno mexicano no cuenta a los migrantes que mueren asesinando el país, hay que sumar 84.000 personas a esto. Nosotros, en nuestra pareja rendición, desde hace tres años, contamos cada noche a los muertos de México, y tenemos 45.000 nombres guardados, la mayoría de los cuales no nos ha contado el gobierno. Un 93% de los crímenes no se denuncian, pero un 98% de los crímenes no se resuelven. El gobierno acaba de aceptar ahora que durante el primer año de Peña Nieto hay 45.000 personas asesinadas, y que la cifra de 27.000 desaparecidos que había dado Human Rights Watch al final del primer sexenio, contando solo los casos denunciados, ha alcanzado también la cifra de 45.000. Los activistas decimos que hay 200.000 personas desaparecidas, son los cálculos que hacemos por los reportes que nos llegan en las zonas más calientes, digamos, y el norte de Europa, que trabaja mucho por la paz de México, acaba de contar un milón y medio de desplazados. Estas son cifras de guerra. La crueldad, y no quiero amargarles la tarde, es de guerra. En México hemos visto cosas, en el libro de Marcela Turati cuenta un sicario que en Ciudad Juárez copió a una niña como un chaleco antibalas para que mataran a la niña y salvarse. Hemos reportado casos en los que se encuentran en los que los muertos son desecados y dejan cuatro cerebros en medio de una calle en Zacatecas. En Cadereyta dejaron 49 personas desmembradas que no estaban vinculadas con el narco. En la entrada de Rafi del año 2012 había 26 personas descuartizadas en tres camionetas. Hay mujeres colgadas en los puentes peatonales o en los puentes que cruzan a los Estados Unidos con la palabra la herejida y descuartizadas. Han levantado la piel de personas y las han puesto en pelotas de fútbol para jugar a fútbol con sus caras. Yo, si esto no es una guerra, no sé qué es una guerra, no me imagino un nivel de crueldad más horroroso. Oscar Martínez, que es de El Salvador, que es un país que ha vivido 20 años en guerra y está en nuestra aparente rendición y reporta la situación de los inmigrantes, que es la peor de todas las que hoy se viven en México. Y sé que no ha visto la crueldad que hoy se ve en México ni en Irak ni en Centroamérica durante los años duros de Centroamérica, que fueron muy duros. Y la mayoría de la gente que trabaja activamente contra la guerra y que se llama activistas solo porque actúan, lo resume con la palabra guerra. Dice Héctor Gemao León, el director de Nexos, que para el horror del nazismo encontramos una palabra, años después, que se llamó Holocausto. México está buscando esa palabra. No hay una palabra que sintetice el terror en las oficinas de redacción de los periódicos del norte, donde van unas personas que se llaman narco-censores y dicen que para los policías tienen que usar el verbo huir y para los cárteres tienen que usar el verbo replegarse. No hay una palabra para las sierras de Guerrero abandonadas por pánico, con niños llegando solos a ciudades porque no saben qué les ocurrieron a sus papás. No hay una palabra que englobe lo que cada uno de nosotros, yo no conozco absolutamente ninguna familia mexicana que no tenga a alguien afectado por la violencia, secuestro, desaparición, amenaza, extorsión, es imposible. Si hay, por favor, escríbanlo para nuestra transparente rendición, pero es algo que no hemos encontrado. Las víctimas dicen que lo que hay en México no es un crimen organizado, es un crimen autorizado y como muy bien les ha contado Arturo, en realidad es un crimen autorizado por el Gobierno de México. El Gobierno de México tiene la obligación, no la capacidad, pero sí la obligación de detener esta guerra y el mundo, yo creo, y especialmente Cataluña, con lo que le debe a México, que es a la vida de sus mejores intelectuales, tiene la obligación de reclamar esto de manera internacional, urgentemente. O sea, la situación de México es crítica, se está excediendo a Centroamérica, donde se había pacificado un poco el asunto, ha regresado el narco mexicano, está llegando al sur de los Estados Unidos, donde acaban de contar que hay 16 cárteres mexicanos infiltrados, está bajando al eje andino, los cárteres mexicanos están en Perú y en Bolivia y han llegado a la Argentina. Y resumiendo, o tratando de resumir, porque es muy complicado, Edgardo Buscaria, que es una persona que ha trabajado en 109 países y la ONU mandó a Ciudad Juárez para averiguar lo que estábamos haciendo con las muertes, que fue como nuestra avanzadilla. Hago un paréntesis, nosotros hemos tenido como dos avanzadillas en la guerra. La primera son los migrantes, son los que llegan antes a la catástrofe y son las víctimas con menor acceso a la voz pública. Después de cuatro años de trabajo, en NAR hemos hecho como una especie, tratamos de organizar lo que está pasando para entenderlo de manera constante desde todas las disciplinas posibles y hay cuatro tipos de víctimas. La víctima de primera sería, y lo digo con todo el respeto del mundo, Ingrid Betancur. Nosotros tuvimos una víctima de primera en México que dio la vuelta al mundo, que fue Javier Sicilia, le mataron a su hijo Juan Ero, de 23 años, y tuvo la increíble dignidad de salir a la calle y convertir su vuelo en un vuelo nacional y dar la voz a los papás de las otras personas asesinadas y desaparecidas. Es la única persona con la posición social de Javier Sicilia que ha hecho esto, ninguna otra persona ha hecho esto y hay muchas muertes en la clase social o intelectual a la que pertenece Sicilia, fue un acto de valentía brutal. Están las segundas víctimas que seríamos nosotros, los periodistas, los activistas, la gente que tiene acceso a la voz pública, si se le sucediera algo a Marcela, mañana sería abordada del país como está consiguiendo Marcela, sean otros periodistas. Están las víctimas de tercera, que es la mayoría de la ciudadanía mexicana, antes decíamos que si 50 millones, un 70% de México vive en la pobreza y a la guerra, nosotros, como los Estados Unidos y como hizo España y como hizo Cataluña y como se hace siempre, mandamos a los pobres. antes matar a la muchacha, al chofer, tarda mucho en llegar al que dice ¡ay, qué horror! ¿Esto está pasando aquí? Sí, pero está pasando a la gente que le pagas 2.000 pesos a la quincena para limpiar tu casa, entonces, como no les he preguntado cómo está dentro de 10 años, has tardado un poco en darte cuenta, pero sí, están matando básicamente a los pobres de México y esa gente no tiene acceso a la voz pública. Nosotros, en nuestra aparente rendición, hemos recibido cartas inverosímiles, absolutamente inverosímiles desde el nivel de desamparo y de desprotección de la ciudadanía, desde una señora que no he conseguido olvidarla jamás, una señora que nos escribió desde Chihuahua capital para decirnos que habían matado a su marido en Sonora y que no tenía dinero para el pasaje, que su marido estaba en una fosa de una morgue de Sonora y si por favor podíamos mandar a alguien a dejar una flor y mandarle una foto de esa flor, cosa que hicimos, esa señora que yo no he conseguido olvidar es la mayoría de las víctimas de México, las mamás de los desaparecidos que están absolutamente desesperadas, las que se atreven a salir a la calle y mostrar las fotos de sus hijos, mataron a una hace dos semanas, mataron a otra hace una semana, o sea que hoy en México decir lo que se está haciendo y contra quién se está haciendo si se tiene acceso a la voz pública es un reto y el gobierno lo considera un reto. Es cierta la cifra, no digo que no sean ciertas, pero las cifras como las dan ellos y se tienen que perfilar, pero es cierto que el 87% de los crímenes contra los medios de prensa los está haciendo el gobierno a los periodistas básicamente le tenemos miedo al gobierno, no porque los narcos no lean, los narcos sí leen, leen mucho más de lo que parece, yo he conocido un narco que lea Foucault, vigilar y castigar, o sea que después de eso cualquier cosa me parece que es posible, tenemos como un prejuicio de que el narco es hombre prieto del norte y tatuado y no, el narco es un hombre blanco con apellido suizo que vive en el DF y blanquea dinero, ese es el auténtico narco de México, los otros son lo que ellos llaman material desechable, somos todos nosotros absolutamente intercambiables, pueden matar todos los sicarios que quieran, México está lleno de personas muy necesitadas que van a trabajar por 1500 pesos semanales, hoy matar en México en Guadalajara cuesta 300 pesos o una papelina de cocaína que no alcanza un gran amor, hay mucha gente muy jodida que no tiene otra opción que meterse al narco y por lo tanto la nuestra, como bien dice Diego Sorro, no es una guerra de Hollywood, no es una cosa entre buenos y malos, es una guerra de jodidos contra jodidos y la gente que realmente está manejando el dinero que es la única razón por la que se puede mantener una guerra así, está dando dinero a mucha gente de México y a mucha gente de otros países, las únicas personas que pueden hacer esto no son ni siquiera lo que la prensa mexicana nos hace creer sobre las genialidades de los grandes narcotraficantes, sino que son auténticos cerebros económicos que han estudiado en Harvard y que son tecnócratas altísimamente preparados y están blanqueando dinero en España, en Alemania, en Canadá, están comprando las mineras de México en las presas de los pueblos indígenas. En realidad, ¿me quedan tres? Vale, perfecto, necesito dos. En realidad, el narco es un triunvirato. El narco no es un grupo de gente mala y drogada. El narco es un triunvirato que está hecho por empresarios, los narcotraficantes y las fuerzas del orden. Hoy las fuerzas del orden en México han vaciado pueblos enteros. Yo he entrevistado a gente que ha salido de su casa dejando la llave puesta y la tele prendida porque les venía de dos segundos porque estaban entrando los federales o los militares o la marina o hoy ya casi cualquier cuerpo del Estado. He hablado con sicarios que han buscado desesperadamente un trabajo y se han acercado a sus ayuntamientos para decir me voy a meter al narco si no me ayuda. Hay gente que tiene secuestradas a sus familias para que trabajen en el narco y detener la guerra para detener la guerra a Edgardo Buscaguer que lo cuenta muy bien los narcotraficantes antes no traficaban con material nuclear ya trafican con uranio fuera de la DEA ha dicho que es más peligroso el CART de los Zetas está tecnológicamente más preparado que el CAEDA. Y para terminar con el narco nosotros y cuando digo nosotros me refiero a toda nuestra aparente rendición y todos ustedes que están invitadísimos a llevar una contraria en nuestra aparente rendición hay que hacer cuatro cosas que no se están haciendo la primera es lógicamente si hay grupos armados matando a ciudadanos y ciudadanas en México el gobierno tiene que salir a detenerlos pero nos tienen que proteger antes los estudiantes en Ciudad Juárez salen a las calles a decir no queremos federales queremos hospitales tienen que salir y decirle a la ciudadanía lo que está pasando y dónde se pueden proteger dos tenemos derecho a una información fidedigna en México la gente está siendo sistemáticamente desinformada los cárteres tienen oficinas de prensa de información y de desinformación si se quiere detener la guerra se tiene que garantizar el derecho a la ciudadanía a estar informada esto no está garantizado el populio mexicano se está inflando a ganar dinero con esta guerra la tercera cosa que se tiene que hacer para ganar la guerra es follow the money esto lo dice cualquier persona que haya visto lo que está sucediendo en América Latina es imposible que nadie de nosotros nos creamos que alguien está intentando detener una guerra si no se blanquean cuentas se cobran multas a los bancos gringos por blanquear pero no se congelan cuentas y la cuarta que es como el sueño latinoamericano hoy podríamos decir mundial hay que sanear estas autoridades las autoridades que tenemos no tienen la capacidad para ganarle al narcotráfico nuestra única esperanza hoy está puesta de verdad en que la sociedad civil sea capaz de presionar al gobierno de México y a la comunidad internacional porque necesitamos ayuda gracias